Este empréstito tiene que ver con un pedido de 100 millones de pesos. 100 millones de pesos dentro de un presupuesto de 5.200 millones de pesos no es una gran cantidad de dinero. Distinto sería pedir 800, 700 millones de pesos, pero en este caso estamos hablando para compra de maquinaria y sobre todo para tener nuestra propia planta de asfalto, lo cual sería interesante para la ciudad poder contar con esto y además para mejorar todo lo que son las calles de nuestra ciudad y también maquinaria, así que creo que en este sentido lo vamos a seguir discutiendo seguramente en la comisión y si es necesario hacer alguna sesión especial lo vamos a hacer. Acá no hay que tenerle miedo al empréstito de 100 millones de pesos porque como le decía anteriormente, sobre un presupuesto de 5.200 millones de pesos no incide y teniendo en cuenta que nos encontramos en una situación de pandemia donde hoy se necesita reactivar la economía municipal, la obra pública que es un motor, digamos, de la economía y para esto nosotros estamos sumamente convencidos que hoy bajo esta situación que se vive en la Argentina y en la ciudad necesitamos contar con este empréstito. Seguramente el secretario de Finanza, el jefe de gabinete se harán presentes en la próxima comisión, pero creo que es fundamental, cuando hablamos de empréstito hablamos de endeudamiento, si nosotros hablamos de un endeudamiento que supere el 10 o el 15 o el 20% de un presupuesto bueno, sería un tema, pero estamos hablando de un endeudamiento muy mínimo para un municipio y que además que podría ser a través del leasing podría ser con los distintos sistemas de empréstitos que hay en la Argentina. Gracias. Gracias. Gracias.